Alrededor del 60% de los casi 132.000 trabajadores de zona franca están siendo afectados por el IR tras la entrada en vigencia del 8.25% del ajuste salarial, por lo que las empresas están perdiendo su productividad, sostiene el sindicalista Pedro Ortega. En vista que tienen que estar pagando 600 hasta 800 córdobas mensuales en impuestos, en vista que ya sobrepasan el per cápita de los 100.000 córdobas anuales, o sea, 8.333 a partir de 8.333 córdobas, sobrepasando ya empiezan a pagar el 10% del IR. Eso se mira afectado también, empresas, en vista que ya son trabajadores, ya no quieren trabajar horas extras, porque si ellos dicen, si yo trabajo horas extras, 9 horas a la semana o 5 horas a la semana, eso sería un porcentaje que iría hacia el impuesto. Entonces dicen los trabajadores, preferimos no trabajar horas extras para no pagar impuestos. Entonces, ese es un problema que nosotros estamos viendo en las empresas y las empresas de zona franca que trabajan bajo la modalidad de producción, que se están viendo afectadas en la productividad y en la eficiencia, porque los trabajadores no quieren trabajar horas extras, pues en vista por el impuesto sobre la renta. El dirigente agrega que este año van a continuar solicitándose reforme la ley de concertación tributaria. Entonces, ante esta situación, ¿verdad?, nosotros vamos a presentar también para este año que se reforme la ley de concertación tributaria y que pase el piso de 100 mil a 150 mil córdoba para que los trabajadores tengan mayor poder de compra. También estimular la producción, que las empresas continúen laborando y también horas extras donde se requieran. Y esa forma afectar el bolsillo de la clase trabajadora, porque no podemos seguir la clase trabajadora pagando los costos, ¿verdad?, y pagando más impuestos, donde los trabajadores lo que requieren es tener mayor poder adquisitivo para generar también mayor compras y generar también mayor economía. Noticias 12, Darlene Tellez